¿Qué tal amigos de Panamá América? Bienvenidos a una entrevista más. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Lorena Herrera, ella es subdirectora de la Escuela de Enseñanzas Especiales del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Estaremos hablando con ella un poco cómo se han preparado para el inicio del año lectivo 2021. ¿Qué tal profesora? Bienvenida a Panamá América. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, como usted bien dice, la entrevista es preparándonos para el reinicio del año escolar. Pero le anticipo que termina el año y nosotros inmediatamente nos preparamos para ese reinicio desde diciembre, terminando, cerrando uno y abriendo otro. Claro que sí, ya venían anticipadamente preparándose y justamente el 2020 fue un año de reinventarnos y la educación no fue la excepción. ¿Con qué retos se enfrentaron el 2020 y cómo van a asumir o cómo han tratado de subsanar esos detalles para que en el 2021 estos problemas no se presenten? Bueno, tengo que decirte que el 2020 fue un gran reto. Nunca nos imaginamos que el año escolar iba a ser cerrado. Uno veía tan lejos el COVID, lo veía allá en China y lo veía en Europa y uno decía, bueno, eso no llega a Panamá. Como todos panameños siempre decimos eso. Pero cuando de repente estábamos trabajando y al día siguiente se canceló el año escolar, nos despedimos, mañana nos vemos. Yo tenía una, me recuerdo como que si fuera hoy, porque estamos como iniciando a sí mismo como en ese momento. Yo iniciaba y estábamos ya con nuestros cronogramas llenos del mes de todas las acciones que íbamos a realizar y yo tenía una acción en una escuela, todo preparado para una reunión con directores y docentes. Y en la tarde, pues cancelado todo. El año escolar se cerró. Así que nos quedamos como todo el mundo en shock. Sin embargo, el shock no duró mucho tiempo para nosotros, porque en realidad habíamos iniciado, había pasado una semana de clase, ya se había dado la semana de organización como la que estamos ahora. Estamos en la semana de organización del año escolar, del 22 al 26 de febrero. Ya cuando se dio ese cierre, ya habíamos pasado eso, ya habíamos tenido contacto una semana con los padres. Así que los docentes ya habían tenido ese contacto con esos papás que les había correspondido ese año 2020. Así que muchos ya habían hecho entrevistas, habían hecho una serie de cosas que nosotros hacemos previo a iniciar el trabajo cuerpo a cuerpo con el estudiante. Así que habíamos ganado ese poquito. Como no estaba claro cuánto iba a durar, nosotros dijimos, bueno, el año escolar se suspende, todavía no sabemos, pero nosotros no nos detenemos. ¿Por qué no nos podemos detener? Les decíamos a los docentes. Y seguimos. Profesora, ¿y ahora qué hago? No, mira, no había terminado de evaluar a este niño. Perfecto. Eso mismo es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar de valorar a esos estudiantes. ¿Cómo? A través de los medios que tenemos. A través de los medios que en ese momento se convirtieron en nuestro mejor aliado. Y los docentes se abocaron a hacer evaluaciones, a terminar esa valoración, ese conocer al estudiante, ese conocer e interactuar con el padre para tener ese punto de partida y establecer, como quien dice, esas necesidades individuales y de grupo. Entonces los docentes se pusieron a trabajar en esa valoración. Finalizada la valoración, inmediatamente determinaron necesidades y empezó. Todo continuó, pero desde esta modalidad. Y no nos detuvimos. A pesar de todo lo que dijeron, a pesar de que se suspendió, a pesar de todo, yo le tengo que decir que el IP no cerró ese año escolar. Seguimos dándole el apoyo a los padres, seguimos atendiendo a los estudiantes porque los estudiantes no podían detenerse. Imagínense si se hubieran detenido todo lo que se hubiera perdido. Para nosotros eso era muy importante. No se podía perder eso que habíamos ganado. Así que en realidad nosotros dimos continuidad a ese año escolar. Seguimos los lineamientos. Enhorabuena, currículum priorizado. Enhorabuena, empezamos a implementar. Empezamos a, en el mismo momento en que los docentes interactuaban con los estudiantes y con los padres, nosotros los que le dábamos ese acompañamiento, los supervisores, los directores, los subdirectores, empezamos a preparar, a prepararnos y a prepararlos. Porque esto era de poder entender lo que era entonces la educación a distancia y no presencial. Así que ahí también todos nos abocamos a entender desde la educación a distancia cómo debía ser, cómo debía darse. Y en el IP surgieron muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de crear unas cápsulas para enseñarle a los docentes qué era la educación a distancia, qué era una plataforma virtual. Y me hice de la mano de los videos, los videos cortos, para enseñarlos de manera que ellos pudiesen verlos y repetirlos tantas veces como quisieran. Y se colocó en la plataforma del IP y se dio. Y fue, esa fue una de las tantas ayudas que surgieron para poder entender lo que era la educación a distancia. Luego surgieron las capacitaciones, MEDUCA hace contactos y hace todo esto. Y nosotros como trabajamos de la mano con MEDUCA, pues nos involucramos también y entramos en esas capacitaciones. Y los docentes trabajando y a la vez capacitándose. Capacitando para poder entender esta dinámica nueva. Y poder hacerlo de la mejor manera. De manera que el año escolar tuviese la continuidad. Y que pudiésemos alcanzar los logros que tuvimos. Porque también tenemos que reconocer que si bien es cierto, fue todo un reto. Y también es cierto que las estadísticas demuestran que algunos estudiantes no se lograron contactar en el sistema regular, en el sistema especial. Nosotros, yo por mi parte, en la región que laboro, logré contactarlos a todos. De hecho, se incrementó el número de alumnos en esta región en la que yo me desempeño. Que es la región de Panamá Norte. Y lógicamente, producto de que empezó a mermar la economía. Los estudiantes migraron a la escuela pública. Los estudiantes buscaron todas las alternativas. Así que, se aumentó la matrícula. Se aumentó todo. Y nunca le dijimos que no a nadie. Nunca, jamás. Porque un no, no es válido para nosotros. Así que, nos estuvimos preparando. Pero a la vez estuvimos, como quien dice, diseñando estrategias, creando, innovando. Surgieron cantidades de ideas de los docentes. Para hacer las clases mucho más amenas. Yo recuerdo que un docente hizo una actividad que le llamó Talento desde Casa. Ese talento de casa fue fabuloso. Porque sirvió para que otros lo hicieran también en sus regiones. Y fue descubrir los talentos innatos de los estudiantes. De lo que ellos eran capaces de hacer sin que le hubiésemos enseñado. Y nos dimos cuenta de todas las habilidades y las competencias que tenían los alumnos. Porque siempre los veíamos desde el aula de clase. Y los veíamos desde nuestra perspectiva de querer enseñarles unas competencias que están en el programa. Pero el docente hizo el revés y dijo, yo no le voy a enseñar esa competencia. Ellos tienen que tener algo innato. Y surgieron muchas cosas innatas de ellos. De niños que no les habíamos enseñado. No les habían enseñado a hacer. Por ejemplo, fue una forma de ayudarles a que pudiesen sentirse motivados. Fue que hicimos premiación de ese talento desde casa. Porque fue una actividad programada con objetivos. Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Porque en realidad nosotros nos basábamos en ese currículum priorizado. Transversalizamos toda la temática de ese talento desde casa. Y los estudiantes sacaron eso que llevaban por dentro. Y nos dimos cuenta que había estudiantes que sin haberles enseñado a cantar. Sin haberles enseñado a bailar. Sin haberles enseñado temas de tecnología. Por ejemplo, la electrónica. A conectar, a poner bocinas con color. Eso para nosotros fue lo más maravilloso. A cocinar. Porque a veces el padre piensa que no son capaces de eso. Y los chicos demostraron que eran capaces de hacer eso y más. Por ejemplo, había una que sabía hacer como si le hubieran dado clases de gimnasia. Nada, ella aprendió viendo la televisión. Y la mamá no se había dado cuenta que ella tenía esas habilidades. Y muchas otras habilidades salieron a relucir con ese talento desde casa. Y creo que fue algo, una manera de demostrar que los estudiantes tienen también sus capacidades. Y que no necesariamente nosotros le tenemos que enseñar esas capacidades, sino que le tenemos que ayudar a desarrollar esas habilidades que ya ellos tienen. Y esa es parte de nuestro rol también. Así que esto, mi estimada periodista, de verdad que el año 2020 fue una gran enseñanza para nosotros. Y fue un aprendizaje para todos. Para los que trabajamos en educación, para los padres de familia, nos dimos cuenta. Creo que el padre de familia también se dio cuenta de lo que es este trabajo. Porque él se tuvo que convertir en ese apoyo del docente en casa. El padre tenía que estar allí a la par para lograr completar esos objetivos que se tenían plasmados en cada planeamiento, en cada actividad que desarrollaba el docente. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha servido para muchas cosas. Ok, profesora. Para muchísimas cosas. De acuerdo. Ok. Sí. De acuerdo. Acá el estudiante tiene una necesidad distinta. Con el modelo de educación a distancia, ¿cómo hacen para atender a ese estudiante justamente con la técnica que él requiere? Precisamente por eso es que es tan importante el conocerlo. Y yo les explicaba la semana pasada al grupo de docentes que esto, una cosa que tenemos que tener bien presente es que nuestros estudiantes son nativos tecnológicos. Nosotros, sus profesores, los que nacimos de los años ochenta y tanto para abajo, somos inmigrantes tecnológicos. Eso quiere decir que nosotros, que sabemos cuáles son los objetivos y los que perseguimos, tenemos que ir llevando a ese estudiante a que esa tecnología que él conoce, sin menospreciar a ninguno, porque todos los estudiantes la conocen indistintamente de su condición, tiene un uso, además de escuchar, beber videos divertidos, de jugar, de los videojuegos, de la música y de todo lo que le puede llamar la atención. Tiene una forma de utilizarse para su aprendizaje y eso es lo que el docente tiene que hacer. Hacer de esa tecnología su aliado, pero hacerlo de la forma en que el estudiante le gusta. ¿Y de qué forma le gusta al estudiante? De la forma más lúdica y divertida. Entonces, ahí el docente tiene que ser muy creativo, pero tiene que conocer a su alumno. Por eso también, a través de la virtualidad, le recomendamos que esa es una de las cosas en las cuales nos estamos preparando y es que el docente tiene que valorar. Se ha establecido en el calendario escolar que son cinco semanas de repaso, cinco semanas establecidas por el Ministerio de Educación para el repaso. Eso quiere decir que en esas cinco semanas el docente tiene que aprovechar para valorar qué cosas tiene el alumno de lo que aprendió el año pasado. Pero en el caso nuestro, también sirve para valorar esas competencias que él tiene y las que él necesita. Y a través de esta virtualidad, el docente puede hacerlo a través de una actividad muy divertida y conocerlo. Y el estudiante no se va a dar cuenta que es que lo estamos evaluando. Él dirá, hoy qué divertido el profesor, mira, estamos haciendo esto, estamos jugando aquello, pero es el profesor el que sabe qué objetivo persigue. Entonces, estamos preparándonos en eso y los docentes están ya conectados con esto de que las clases tienen que ser de la forma en que el alumno aprende, no de la forma en que yo enseño. Eso tiene que quedarnos muy, muy, pero muy claro. Ok. Hablaba sobre el tema de la tecnología, que ha sido la herramienta que nos ha conectado en este último año. Pero también es una realidad que no todos los estudiantes tienen acceso a tecnología. ¿Cómo hace entonces ese docente para que ese niño no salga del sistema y continúe recibiendo educación? En ese sentido, te tengo que decir que también nosotros podemos decir que innovamos y los docentes se arriesgaron porque el año pasado nos encontramos con esa gran barrera. Los padres y los estudiantes no contaban con esa conectividad. Todavía en este inicio sabemos que probablemente hay algunos que no cuentan con esa conectividad. Sin embargo, ya tuvimos una experiencia y muchos padres han tratado de entrar porque saben que sus hijos no se pueden quedar atrás y nosotros no lo vamos a dejar atrás. Entonces, hubo docentes que aún cuando no se tuvieron las guías a tiempo, es decir, en el primer trimestre y en el segundo trimestre, cuando se contó con las guías en el último trimestre, bueno, los docentes se arriesgaron y elaboraron sus propias guías, sus propios módulos. ¿Y sabe qué hacía? La mayoría, lo que se le ocurrió fue, el padre tiene que salir al supermercado. Yo lo espero en la entrada del supermercado para entregarle y explicarle qué necesito que su hijo siga aprendiendo. Y a eso hicieron los docentes, se arriesgaron a ese contacto a pesar de que se decía que no debían tener contacto, que no debían salir. No, los docentes no se detuvieron. El docente consciente de su rol hizo todo lo que tenía que hacer para que ninguno de sus alumnos se quedara atrás. Y aún cuando no tenían esa tecnología, ellos le elaboraron sus cuadernillos, ellos le llevaban su material. Ese material salía de su bolsillo, mi estimada periodista. Eso no era que nosotros le sacamos copias porque nadie podía ir a las escuelas. Entonces, el docente le hizo su cuadernillo, el docente le sacaba las copias y el docente se lo llevaba a ese lugar donde quedaba con el padre. En estos días, en una reunión, una docente me decía, profesora, yo nunca le dije que no me dijiste. Profesora, le tengo que decir que yo sí me atreví en el último trimestre porque yo decía, mis alumnos me necesitan y algunos no estoy llegándole a través de la virtualidad y no tienen la conectividad. Y yo le decía, mamá, ¿dónde usted vive? Porque yo necesito ver a su niña y establecerle una. Me refiero a docentes que trabajan con estudiantes que requieren una atención mucho más directa. Y que esta pantalla todavía él necesita trabajarle en muchos aspectos como el mantenerse sentado, el prestar atención y cosas como estas que debe lograr un alumno primero para este trabajo. Entonces, ella decía, profesora, yo fui a las casas de mis alumnos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Yo, de verdad, sí, profesora, fui a la casa de futlanos, oye, ¿y qué hiciste? Bueno, lo que hubiese hecho si estaba en el salón. Yo trabajaba con mi niño, le dediqué, yo iba 40 minutos y me quedaba con él y trabajaba esos 40 minutos en su casa. Y así, ese día le dedicaba, porque si vivían cerca, yo me iba a las casas de ellos. Yo, Dios mío, increíble. Eso yo me acabo de enterar la semana pasada cuando hice la reunión, que le preguntaba exactamente lo que usted me preguntó ahora. ¿Qué hicieron en el año 2020? ¿Y qué esperan en el de 2021? Esa era la pregunta que le hice a todos los docentes, como quien dice, para introducirlos en la temática. Y me empezaron a contar qué hicieron en el 2020. Y había cosas que yo sabía porque le habíamos dado el acompañamiento, pero yo no sabía que algunos habían sido tan gozados y se habían atrevido a llegar hasta las casas. Porque ella decía, profesora, si yo no hago esto, este año ese niño no va a lograr lo que yo necesito. Y lo logré, porque logré que se conectara conmigo, logré que ella después me aceptara. Porque es que el estudiante tiene que desarrollar esa empatía con el docente en un principio, para luego poder seguir algunas indicaciones. Para seguir esas indicaciones y para prestarle atención. Atención que se necesita para el aprendizaje. Entonces, es muy difícil para algunos docentes. Y era la pregunta que se hacían todos. ¿Y cómo logro que se conecte con la pantalla si no se quiere ni siquiera mantener sentado? Bueno, los maestros se la ingeniaron. Porque de verdad, hay que reconocer que se la ingeniaron, se disfrazaron, hicieron de todo, mira. Pero todo con tal de que su alumno aprendiera y no se quedara atrás. Para este 2021, ¿cómo ha sido ese proceso de inscripción? ¿Y cuántos estudiantes totalizan? ¿Y si todos han logrado regresar este año? Bueno, la verdad es que nosotros, como te dije, terminó el año 2020. Inmediatamente inició el 2021, desde diciembre empezamos a trabajar eso. Nosotros, desde el mes de octubre, noviembre, empezamos a trabajar en las listas de los estudiantes para el año siguiente. Es decir, sabíamos quiénes salían de un nivel y se pasaban a otro nivel educativo, es decir, de sexto para séptimo, del kinder para el primer grado. Y fuimos entonces organizándolos y orientando al padre para esa inscripción en las escuelas, coordinando con los directores de las escuelas ese ingreso. Coordinando con ellos porque ya había un lineamiento de esa inscripción, ¿sí? Ningún padre podía ir a las escuelas. Todo tenía que darse a través de una plataforma, un número de teléfono que habilitaron. Cada director hizo su estrategia de acuerdo a su facilidad y la facilidad del acudiente. Entonces, nosotros coordinamos con esos directores para que los estudiantes pudiesen acceder a esa inscripción también. Y hemos estado desde entonces dándole ese acompañamiento al padre para que él pueda lograr ese ingreso con la certeza de que va a recibir el apoyo del servicio de educación especial y que va a recibir la atención en la escuela que él le queda más cerca, la escuela que él necesita y quiere. Porque yo sé que en otros tiempos siempre se le decía al papá que esta escuela no lo recibe. No, no, no. Hemos logrado mucho cambiar eso ya. Ya el padre es capaz de ir a una escuela y ser aceptado en esa escuela que le queda cerca de su casa. Lógicamente ahorita todo es virtual, ya no tiene sentido si le queda cerca o le queda lejos, pero en caso de que se reabriera, tiene que ser una escuela en la que él no tenga que desplazarse y que el estudiante le quede lo más cerca posible de su residencia. Entonces, eso también nosotros hemos coordinado con los directores para esa inscripción y estamos tratando de garantizar que sean cada vez más los que puedan mantenerse en el sistema. Y por mi parte vuelvo y le repito, en esta región de Panamá Norte que es relativamente nueva, porque anteriormente no existía, pertenecía a toda Panamá, la región de Panamá Norte ha crecido y ha evolucionado tanto y necesita tanto del servicio de educación especial y de tantas escuelas. Hay muchas barriadas, ha crecido en barriadas, entonces uno tiene que procurar darle la respuesta al padre de familia y que nadie se, por el hecho de que una escuela ya que no tiene cupo que no reciba el servicio. Hay que hacer todo lo posible para que esa escuela tenga el servicio cerca de su casa de la luna. Profesora, para concluir, algún mensaje que le quiera enviar a los padres, sobre todo cuando se prevé que el año 2021 va a ser también en modalidad virtual, sobre todo para que preparen ese entorno, para que el niño vea que estudiar no sea algo tedioso, sino que más bien sea algo, una experiencia agradable para él. Es muy divertida. La escuela debe ser divertida. Miren, cuando los niños van al kinder van felices y cuando pasa un periodo de tiempo ya no quieren ir a las escuelas. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar y que hemos tratado de ir cambiando esa mentalidad. La escuela no debe ser un lugar en el que el niño sienta que se le está presionando. No todo debe ser de manera natural. El aprendizaje debe ser natural y además de eso integral. Mi recomendación para los padres de familia sería, primero que todo, que debe haber esa interacción con ese docente. El padre de familia es importante, es decir, es un triángulo. El niño, el maestro y el padre. Ese triángulo es básico y no se puede romper. Entonces, el padre es su mejor aliado, es decir, el mejor aliado del maestro. Al padre, durante este año 2020, se le estuvo enseñando a enseñar, valga la redundancia. Y este año 2021, no solamente le vamos a enseñar a enseñar, le vamos a enseñar al padre de familia que él también es partícipe de esta educación de su hijo y que él es importante porque él tiene voz y voto. Es decir, él sabe lo que su hijo necesita también. Así que debe ser considerado. Esta triada no debe romperse y el docente lo primero que debe hacer al inicio del año escolar es reunirse con sus padres. Yo, mi recomendación, y le estoy hablando nosotros en el IPE, nosotros estuvimos, inició el año escolar desde que empezaron los seminarios. Inmediatamente terminaron los seminarios el 12, 12 de febrero. Los docentes se han ido incorporando a sus diferentes escuelas y desde allí le hemos estado orientando, anticipándonos a la semana de organización y le hemos orientado a que lo primero, antes de empezar a trabajar con el estudiante, lo primero que debe hacer es reunirse con el padre para presentarle su clase, su docente, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesito de usted mamá, papá, qué necesito que usted haga en ese ambiente de la casa, como usted bien decía. El estudiante tiene que sentir que él está en su espacio de aprender, pero de aprender de una manera muy lúdica. No importa la edad que tenga, porque la gente piensa que porque ya están en la secundaria, ya no necesitas hacer, los juegos son diferentes para esa etapa. Entonces, siempre debe haber esa forma jocosa y divertida para el aprendizaje que él sienta deseo de aprender. Entonces, usted tiene que recrear ese espacio mamá, papá. Su docente le debe orientar de qué cosas debe tener, debe ser un ambiente agradable, debe ser un ambiente sin tantos distractores, debe ser un ambiente que cuente con todo lo que necesita para ese aprendizaje, su lápiz, su pluma, su cuaderno, porque el cuaderno es algo que van a requerir aún cuando tengan que trabajarlo a través de las pantallas o de la televisión o del WhatsApp, porque vamos a seguir trabajando con los recursos que el padre tiene. Y eso también es importante, conversar con el padre para saber qué recursos, qué conectividad él tiene, porque yo no voy a esperar a que inicie el año para entonces saber que, ay, es que este papá no tiene, no tiene internet. No, yo tengo que saber antes de que empiece el año escolar con qué cuenta ese padre y ese alumno, porque yo el día lunes yo tengo que tener alternativas para todos. Yo no voy a pensar en ese momento y, ay, ¿ahora qué hago? No, no, no. Eso tiene que ser anticipado. Entonces, ese momento con el padre es importante, previo a ese inicio y contacto con el alumno. Cuando el alumno llegue, ya él debe tener todo su ambiente listo para, con el apoyo de ese papá desde casa. O de la persona que designe, porque también tenemos que reconocer que el padre, algunos trabajan, pero el padre debe conocer todo lo que ese docente va a estar trabajando con su hijo en este año escolar 2021, que nosotros decimos que debe ser mejor que el 2020, porque ya ganamos una experiencia. Ya tenemos un camino anticipado. Claro que sí, profesora. Muchas gracias por su tiempo, por su valiosa información y por aceptar esta entrevista. A la orden. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a nosotros, el Instituto Panamino de Habilitación Especial, que siempre está pendiente de que ningún estudiante se quede atrás y que reciba lo que necesita, más que lo que uno quiere, porque a veces uno quiere cosas, pero hay cosas que él necesita. Entonces, uno tiene que mantener siempre presente que son primeros ellos, sus necesidades, no las nuestras. Claro que sí, profesora. Muchas gracias de nuevo y muchos saludos. Gracias.